Mi gente linda, seguimos reaccionando a Kramer. En esta ocasión va a imitar a Luis Fonsi. Así que vamos a ver cómo lo hizo. Recuerda regalarme un like, recuerda suscribirte y recuerda dejar tu comentario que voy a estar respondiendo. Aquí está Luis Fonsi. Oh. Wow, man. Oiga, 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 oiga. Páreme, páreme. Yo quiero que cante despacito. Bueno, primero un gusto, por supuesto, estar con ustedes y con todo este público maravilloso para mí es... Bálvaro. Es tremendo. Bálvaro hace los mismos movimientos que Luis Fonsi. ...con mi nuevo hit. No, no, no. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere despacito. Es que yo hablé con Jessica y ella... Ah, no, 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 no. Yo te expliqué. A mí no me metas en esto. Esta fue decisión tuya y yo. No, no, no. No, lo que usted tiene que cantar... No, ese crámer, él es el mejor. Yo le dije que era una mezcla de mi nueva canción de R&B con un poquito de salsa, un poquito de chile y ella me dijo, ya, eso es. No, la gente, ¿qué quiere la gente? ¡Qué! Que me lo dije yo, la gente... No, yo creo que la gente quiere esto. Yo ya no quiero sentirme así. No, parte el bailecito, no se queda bien, ¿eh? Ay, Dios mío, ese crámer. ¿La gente quiere despacito? Yo... No... Señores, pero está igualito que Luis Fonsi. Voy a decirle, voy a decirle, ¿no? No, la gente quiere despacito. No, yo sé que no, ¿cierto que no? Quieren escuchar... Yo... Ya no quiero... No, la gente lo que quiere es despacito, no quiere cosas nuevas. Yo, con todo el cariño que le tengo a todo el mundo aquí en el programa, yo no voy a cantar despacito. ¿Por qué? Permiso, ¿me puedo sentar? Sí, siéntese. Es que no lo he pasado bien. ¿Por qué no lo ha pasado bien? Porque ya donde voy, todo el mundo me pide el despacito y como que me estoy volviendo... Es que en vez de esa canción se volvió un ícono. Despacito. Yo en todos los lugares me lo piden. Cuando estoy en misas, en funerales, en baños públicos también me piden el despacito. El otro día... Mi mujer también me dice despacito. ¿Sabe cómo me atienden? Despacito. El otro día fui al psiquiatra y me dieron unos medicamentos y ¿sabe cómo me dijo que me los tomara? ¿Cómo? Despacito. Despacito. Yo, el último, me vine en Uber. ¿Y sabe cómo se vino él? ¿Cómo? Uy, despacito. Yo con los huesos. Oye, pero no te pongas así, no te pongas triste. ¿Sabes qué? Yo creo que llega el éxito un minuto en que tienes esto como ritmo y yo lo perdí. Yo estoy con una depresión muy grande. Pero te está yendo despacito. No llores. Oye. Pon, sí. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Bálvaro. Juro que vale la pena esperar. Esperar y es... Oye, escúcheme, escúcheme. ¿Y por qué lo...? Pero, ¿cómo que él puede hacer eso, señores? Porque yo he visto personas imitando a otros, pero no tienen como esa esencia de que tú ves los movimientos en los ojos, porque yo estoy chequeando todo eso, en los ojos, en la boca, en los dedos, porque él menea la mano y se topa como hace Luis Fonsi. O sea, el brodel chequea al artista hasta su pestaña como la mueve, señores. Es increíble. Y yo me doy cuenta de eso. Usted me la pidió despacito. Yo no sé qué hacer. Estoy pasándomela mal y yo he venido a abrir mi corazón a todos ustedes. Yo sé que a lo mejor usted puede darme un buen consejo o algún contacto para poder ayudarme, por favor. Yo tengo el contacto ideal, el perfecto. Un contacto que tenemos aquí desde Puerto Rico, Daddy Yankee. Ya, ya, por supuesto, estoy contento. Daddy, ¿estás ahí? Daddy Yankee. Vamos a ver si... Acá, man, the boss. ¿Cómo está? Daddy, gusto hablar contigo, man. Guau, man. Lo que yo he estado viendo a Don Francisco es que... Bueno, Luis ha traído una nueva canción hoy día, que usted no ha permitido que él la cante. Entonces, creo que se lo está negando y el artista tiene que ir por los... No, 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 pero yo no me esperaba esto, bro. De verdad que es increíble, señores. Miren cómo está imitando a Daddy Yankee, qué chulo. Lo nuevo. ¿Y usted no está dejando que Luis haga lo nuevo? Pero queremos Despacito. Perdóname, yo siempre le he dicho que cante lo que quieras, ¿no? Es... No, ¿cómo? Si tú... Esa es una mentira. ¿Ve? Es una mentira. Usted tiene que admitírselo. Eso es. Yo... Guau. Gracias por permitir... Solamente tengo dos frasecitas de la canción, Daddy, para que... Bueno, no te compliques. Cuando me mandaste la canción del Despacito, también solamente teníamos dos letras y yo hice de todos los demás. No. No fue tan así. Bueno, ¿me vas a ayudar cómo comienzo a cantarla? ¿Cómo 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 comienzo a cantarla? ¿Vale? Yo... Yo ya no quiero sentirme así. Un objeto perdido que baila tu ritmo así. Me gusta, me gusta. Yo ya no quiero seguir a... Mira a Daddy Yankee, mira a Daddy Yankee. Esta noche te olvido, esta noche te olvido y sí. ¡Ahí va! No, 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 no. Bueno, la canción ahora es de los tres. ¿Cómo es de los tres? Si yo fui el que la traje y usted no me permitió cantarla con todo ese punchy de salsa que tenía la canción. Entonces no puede ser. La canción es mía. No, man. No, la canción... Yo traje la frase, por lo tanto la canción es mía, Daddy. Eso yo lo sé, pero yo después le he puesto todo lo que se necesita para que los DJs la toquen. Bueno... Este servidor hizo su aporte. Eso no fue así. ¡Guau! Habla idéntico a Daddy Yankee. ¿Cómo que no fue así? Si todo el mundo es testigo. No, la canción, con todo respeto al mundo, es mía. Así que... ¿Es mía? No, pero si yo la canté, es mía. Yo creo que es mía. No, please. Es mía la canción. Es mía. No, no, no. La canción es mía. Y la gente lo sabe. Yo la hice, man. No, yo la hice. Así que, por favor, te quiero pedir un poco de respeto porque no te rías. Saben que él te imitando a Daddy Yankee y ahora que lo veo, Daddy Yankee, conozco todos sus gestos de Daddy Yankee, pero ahora mirándolo un poquito mejor, mi gente, la caracterización de Daddy Yankee también está súper bien. Me gustaría ver más ese personaje de Daddy Yankee porque lo hace súper bien. Miren cómo habla idéntico a Daddy Yankee. Es mía. Sí, pero sé que ha visto usted. Oye, yo creo que la canción es de los tres. Pues es tuya, es de Daddy y es mía porque está aquí en el programa. Y mía también porque yo perré. Yo no. Nosotros le pusimos el ritmo. Sabes que yo... Sí, yo te... Es que yo no comparto los derechos. ¿No? Porque cuando la idea me nace en la mañana, como el Despacito que nació con Erika Endel y yo fui allá y la canté, esto fue lo mismo. Yo creo que lo puedo incluir en los records en todo. ¿Ah, sí? Si quieres le puedo a cantar una canción inmediatamente que los derechos son míos y se me acaba de ocurrir. ¿Sabe cómo se llama? ¿Diferente? Diferente, totalmente. Se llama Rapidito. Dame, Leslie, ayúdame. Rapidito. Es el éxito que hoy yo necesito. Para ganarme otra vez el billetito. Y que no me vaya a reclamar. Rapidito. Y ¿sabe cómo me voy? Despacito. Un gran aplauso para Luis Fonsi. Para Daddy Yankee. Dos invitaciones hechas por Estefan Kramer. Increíble, señores. Increíble. Señores, muy, muy duro Estefan Kramer. Increíble. Me gustaría ver más la participación de Daddy Yankee. Y me gustaría verlo como que, aunque sea 10 minutos de esa caracterización de él, sería genial. Lo de Luis Fonsi, perfecto. En los mismos movimientos, gestos, todo, señores. Es increíble. Hubo un momento que es cierto que a Luis Fonsi, dondequiera que lo invitaban a cualquier programa, en Estados Unidos también era que cante despacito. Eso fue un problemón porque él sacaba canciones nuevas y la gente no quería escuchar las canciones nuevas. Nada Mera, Despacito, Despacito, Despacito. Porque fue muy grande esa canción. Dicen, no estoy muy seguro, que desplazó la Macarena. Esta canción de Despacito. Recuerda regalarnos un like. Recuerda suscribirte. Escríbeme ahí en los comentarios lo que tú desees. Que estamos súper activos. Y a tu chau.